Agustín Durán repartiendo felicidad. ¡Ho, ho, ho! Ramón, Gloria, familia, buenas tardes. Aquí estoy, en la Residencia Vitalia Home de Toledo, a repartir alegría y felicidad, ¿eh? Y calcetines también, que llevo todo el saco lleno de esos calcetines que nos han ido trayendo al programa la gente que viene de los pueblos, ¿sabes? Claro. Y quién mejor que Papá Noel para hacer esa entrega, ¿verdad? Porque en esta vida todo llega, ¿eh? Y Papá Noel, es decir, Agustín, hoy, ha estado preparándose este papel durante un par de años, ¿eh? No ha hecho falta meter relleno al Papá Noel para que esté hermoso. Pero bueno, no hemos venido a hablar de mi atocinamiento. Vamos a hablar con la gente de esta Residencia, con nuestros mayores, a darle regalos, a verles esas caras de felicidad. ¿Y quién nos va a acompañar? Pues Cristina, que es la terapeuta ocupacional de este centro, de esta Residencia. Voy para adentro a ver si la encuentro, que hay que hacer fresco. ¡Hasta ahora! Cristina, hay muchas habitaciones aquí, fisioterapia, salones, un montón de cosas tenéis aquí. Sí, son todas unidades de convivencia. Y ahora vamos a entrar a una de ellas, que es Cervantes. Y ahora mismo, bueno, los vamos a pillar haciendo gimnasia. ¿Gimnasia? Sí, todas las mañanas hay gimnasia. Vamos a ver eso, vamos a ver la gimnasia, vamos a verla. ¡Feliz Navidad! ¿Cómo estáis? ¡Muy buenas! ¡Mira qué majos! ¡Qué gente más re bonita tenéis aquí, Cristina! Y muy fans del programa, ¿eh? Y fans del programa. ¿Cuántos residentes tenemos aquí? Ahora mismo alrededor de 100. Alrededor de 100. Y hay algunos que sean muy fans. ¿Me puedes presentar a algunos que sean muy, muy fans del programa en compañía? Ya he presentado por aquí una que se asoma, que se llama Tomasa. ¿Qué Tomasa? ¡Mírala! ¡Ahí está! Tomasa es aquí. Voy a hablar con ella. Vente, vente, vente por aquí, vente por aquí. Vamos a hablar con Tomasa. Tomasa, ¿cómo está usted, hermosa? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, encantado de venir a verla. Me alegro yo que hayan venido. Por lo menos nos han distraído un ratito. Claro, y más ahora en estas fechas. Tomasa, vamos a hacerle una prueba para ver si usted de verdad ve el programa o no. Claro. ¿Cuál es la frase que hay que decir si quiere llevarse usted el jamón de Ramón? Ramón, ¿me regalas un jamón? Muy bien, claro que sí, claro, perfecto, Tomasa. Claro. Vamos a gestionarle un jamón, ¿sabes? Vale, vale, aquí para merendar todos un día. Claro, eso es. Vamos a gestionar un poco, ¿sabes? Que todo esto pesa. Hay muchos calcetines aquí guardados. Preparativos de Navidad, ¿eh? Ya de última hora ya. Estamos ultimando ahora mismo los últimos detalles. Son unas jornaldas que están haciendo para colgarlas del techo y ya lo tenemos todo. Muy bien. Voy a hablar con mis amigos. Aquí tenemos a mi tocayo. Agustín, ¿cómo estamos? Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal se le dan a usted las manualidades? Bueno, sí, mire, aquí estamos jugando dos amigos. Dos amigos, claro. Porque naturalmente tenemos que pasarlo lo mejor que pasamos. Claro. Porque aquí lo que hay que tener es amigos, amistades. Claro. Que vale más que todo el dinero. Es verdad. Y el que tiene amigos tiene un tesoro. Naturalmente, es lo más grande del mundo. Es verdad. Amistades y cariño. Qué bonito y qué verdad más grande ha dicho Agustín. Y aquí tengo a otro amigo. Tomás, ¿cómo estamos? Bien, bien, ustedes. Muy bien, encantado de venir a visitarles. Nosotros también estamos encantados de que vengan ustedes. Mi amor, Gloria, familia de compañía. El primer residente que hubo aquí, que usted estrenó esta residencia. Sí, la estrené. O sea, que usted cuando vino estaba, olía nuevo, como dice. Nuevo, nuevo, nuevo. O sea, que van a tener a usted que hacerle una estatua o algo. Y ya ve que sigo aquí. Claro, claro. Bueno, eso es bueno. Y muchos años. Y encima está usted estupendamente... Esa es la mejor señal. Claro. De que está uno a gusto. Sus regalos, nuestros calcetines. Qué ilusión les hace, además. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es que en esta residencia hay salones en los que conviven, parejas que han venido de fuera o incluso parejas que se han formado aquí, como la de Juan y Nati, que los tenemos aquí. Juan, ¿cómo estamos? Sí. ¿Estás haciendo deporte? Sí. Te vas a poner más fuerte que el vinagre, ¿eh? Sí, sí. Vas a echar unos brazos... Sí, sí, sí. Para repartir buen aguantar. Sí. Juan, ¿qué tal lo de haber encontrado aquí compañía dentro de la residencia? Una cosa que no me la esperaba yo. Sí. No me la esperaba y fue un idillo de amor. Fue un idillo de amor maravilloso. Empezar una nueva vida en una residencia. ¡Ahí va Papá Noel! Ahí sale. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Salón Alcántara. Aquí es donde se juntan muchas personas a ver el programa todos juntos. ¡Uma! Como si fuese un partido de fútbol. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas. ¡Feliz Navidad! ¡Mira cómo me ha hecho un baile aquí! ¡Lololololol! ¡Lomacita! ¡Dónde está Santo Glor! ¡Un día feliz para toda la gente! ¡Navidad, Navidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡L'alegría en este día hay que celebrar! ¿Cómo estamos? ¡Bien! Les voy a dar calcetines. ¿Les parece bien o no les parece bien? ¿Qué? Papá Noel trae calcetines de En Compañía, de parte de Gloria y Ramón García. ¡Mua! ¡Feliz Navidad! Calcetines de colores que alegran la vida a nuestros mayores. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Un detallito del programa para nuestros mayores. La ilusión que les hace, además. Con eso hay que contar. Es una gran seguidora del programa, pero lo que no podía estar hoy. ¡Feliz Navidad! Es usted, pero se me ha dicho que no estaba. Pero por eso vengo de la calle y vengo corriendo para verlo. Ha llegado usted a tiempo. ¡Hombre, para verlo! A mí me gusta y contigo me gusta. El papá no es... Tiene que traer muchos regalos. ¡Hombre, mire, me han contado un pajarito que usted vio a Gloria en la tele un día con unos calcetines rosas. Y entonces nosotros le hemos traído unos calcetines que son rosas, como los de Gloria, y que llevan huevos que son de Ramón. Unos huevos fritos que... Ramón también se los pone mucho. Ramón también se los pone mucho, sí. Así que mire, aquí le dejo estos calcetínicos. Ojo, recuerde, calcetines que ha traído la gente de los pueblos a nuestro programa. Yo lo veo. Con mi burrito tabanero, hoy camino de Belén. Con mi burrito tabanero... Adiós, amigas, amigos, adiós, adiós. Soy un privilegiado de venir a ver a esta gente. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Bueno, Cristina, gracias por habernos atendido. Y gracias porque se palpa aquí el cariño, ¿sabes? Se ve que la gente, el buen rollo que hay entre todos los trabajadores, lo limpio que está todo. La verdad es que da gusto ver cómo se trata a nuestros mayores de bien. Así que... Nos ha encantado. Y no falta detalle aquí, ¿eh? Ramón, Gloria, yo me voy. Pero me quedo que mira lo que he encontrado, ¿eh? Vamos, siéntate. Papá Noel se va a poner guapo. ¡Mírale! Venga, ahí os quedáis, chicos. Venga. Uy, 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 madre mía. Lo que faltaba. Lo que faltaba. Adiós. Adiós. Adiós, Agustín.